usted ha venido anunciando que viene una guerra y no sucede ahorita vamos a aprender que el eterno tiene, es lento para la ira y grande en compasión y yo les voy a decir en que momento vamos a aprender eso el día de hoy vamos a abrir nuestra biblia en el profeta Isaías la administración del día de hoy, de recta final 33 es basada en el profeta Isaías en el capítulo 9, vamos para allá y el verso 10 busquenlo primero, los espero y le puedes poner ahí en tus apuntes el castigo para Samaria es decir, el castigo para el reino de Israel el castigo para las 10 tribus que se separaron de Jerusalén explico por amor a los nuevecitos hay un tema que le titule las dos casas de Israel está en este mismo canal de Youtube Shalom 132 está en español, está en inglés, está en audio español e inglés y varios otros idiomas está en los libros, en los apuntes, en varios idiomas después de la muerte del rey Salomón el reino de Israel se dividió en dos casa de Judá con la, digo la tribu de Judá digamos la casa de Judá con la tribu de Benjamín de Benjamín y los levitas que regresamos para allá y luego la casa de Israel formada por las 10 tribus entonces aquí el profeta Isaías va a la abundancia, estaba profetizando que vendría castigo a la casa de Israel a Samaria es que Samaria era el lugar por así decirlo en la capital del reino del norte recuerdan Juan 4 en el evangelio Brijadasha, nuevo pacto el eterno Yashua habla con la Samaritana era una Samaritana era descendiente de esas tribus bueno veamos como dice Isaías 9.10 los ladrillos cayeron pero edificaremos de cantería cortaron los cabraigos pero en su lugar pondremos cedros aquí es una afirmación de burla de la casa de Israel hacia el Todopoderoso el Todopoderoso decía él dijo va a venir castigo si siguen en Ido de la Tría recuerden Jeroboam que por así decirlo fue el primer rey de Israel en cuanto a la casa de Israel puso dos becerros de oro uno en Dan y otro en Betel y entonces aquí ellos estaban diciendo bueno pues aunque venga a juicio si caen los ladrillos vamos a edificar de cantería de mármol por ejemplo y si caen si cortan los cabraigos entonces en su lugar pondremos cedros los cabraigos eran los sicómoros sicómoros como el que plantó Abraham entonces bueno si se quitan los árboles de higos vamos a poner cedros no hay problema pero si habría problema en pocas palabras Israel actual es lo que está haciendo bueno si viene un terremoto por mandato de Yahweh pues de todas maneras levantamos otra vez las construcciones y ahora más fuertes si pasara esto pues hacemos esto pero el eterno va a soltar su tribulación y su ira entonces en pocas palabras si el enemigo en este caso de la profecía de aquel tiempo en el caso de Isaías 9-10 si el enemigo destruía los viejos edificios hechos con ladrillos de adobe como se hacían ellos construirían otros mejores hubo una película que se estrenó hace un par de años llamada Terremoto ha habido varias películas y entonces trata sobre California donde es una zona sísmica está la falla de San Andrés para que se entienda lo explico así llamado Zahima Hayot y en esa película yo no la vi pero hubo hermanos que en aquel tiempo acudieron ahora ya son hermanos a ver la película y eso de esa cita la pusieron al final de esa película bueno si se caen los edificios construiríamos otros mejores la cuestión es que el eterno va a lanzar su tribulación y dice Yahshua Gamaché en Mateo 24 que no habrá otra tribulación como esa la que viene el mundo está cerrado vean con todo lo que está pasando con este bicho entonces el orgullo está demostrado porque la piedra de cantera y el cedro sólo se usaba en las casas de lujo en los palacios de los reyes en los palacios de los millonarios entonces vamos a ver esa cita vamos a abrir la Biblia si quieren pónganle una hojita ahí en Isaías 9 y vamos a ir a Jeremías 22 por favor vamos a buscar Jeremías 22 mucha atención todos amados ajín Jeremías 22 verso 15 vamos a buscar Jeremías 22 y el verso 15 dice así reinarás porque te rodeas de cedro se dan cuenta eso en las casas de los reyes no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien bueno no voy a ministrar de que se trata aquí pero ciertamente solamente puse esta cita para demostrar que la cantería todo aquello o los cedros eran las casas de los ricos y es que Samaria era muy rica ya lo ministré en el primero y segundo libro de los reyes ya están en este mismo canal Shalom 132 es decir si los enemigos han destruido edificios ellos construirán otros mejores siempre la idea del orgullo del ego por eso dice la corona de Efraín la corona de orgullo de soberbia de Efraín Efraín por ser la tribu más grande representa a todo Israel el reino del norte y la capital repito era Samaria entonces lo mismo están diciendo a nivel mundial contra los juicios del Abacadós contra los juicios del todopoderoso Yahweh bueno si sucede esto vamos a levantarlo mejor pero viene una tribulación donde no va a quedar nada no va a quedar nada en pie y lo poco que quede en pie va a ser destruido por granizo de 32 kilos de peso con fuego eso está en Apocalipsis 8 entonces el profeta Isaías anunció esto antes del juicio de Yahweh el eterno da oportunidad por eso les decía yo el eterno es compasión y está anunciando que viene destrucción y lo está anunciando y lo estoy anunciando en este momento de parte del Abacadós por medio de su bendito Abacodes a través mío bendito es su nombre de Yahweh que viene destrucción en ese entonces era la destrucción por medio de los asirios y eso sucedió aproximadamente por si gustan anotarlo en el año 124 724 perdón a 722 antes de Yahshua Hamashiach aproximadamente 724 a 722 antes de Yahshua Hamashiach una pregunta que fue entonces fue un juicio contra Israel es decir el reino del norte por su arrogancia por su orgullo ahora nosotros debemos de ser humildes porque el que se humilde el eterno lo va a exaltar pero que el se exalte el eterno lo va a humillar era una advertencia también en Isaías 9.10 para la amada casa de Judá es decir el reino del sur que si seguía los pasos de su hermana la casa de Israel o sea del reino del norte le iría igual y le fue igual por eso ministré hace ocho días sobre la profecía recuerdan en Ezequiel 4 cuando se acostó de un lado cuando se acostó del otro revisen recta final 32 entonces ¿por qué le fue igual a Judá? por desleal ahora ¿qué es lo próximo a venir con todo esto que está sucediendo? bueno una guerra y ustedes dirán bueno pero viene guerra usted anuncia guerra pero no vemos nada 75 años y lo vamos a ver en un momento anunció el profeta antes de la destrucción de Samaria 75 años anunció yo no llevo más que un par de años anunciando que viene destrucción porque lo dice la Biblia ahora vamos a ir al Salmo 83 por favor vamos al Salmo 83 y vamos a aclarar varias cosas por amor a los hermanos que son nuevos y a las hermanas que son nuevas todos son bienvenidos y quieren estudiar realmente la Biblia como debe de ser desde el punto de vista hebreo no de una denominación Salmo 83 simplemente quiero llevarlos al verso 6 bueno en el verso 4 vamos los espero unos segundos Salmo 83 verso 4 este es un Salmo de Asaf en el verso 4 dice han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza atención voy a ministrar para que tengan su lápiz listo en un momento dado pueden subrayar ahí en su Biblia o en su libreta como ustedes gusten yo les aconsejaría que en la Biblia fuera mejor aparte de los apuntes porque así cuando veas tu Biblia dirás ah es esto muchas veces anotamos en una en una libreta pero luego no recordamos donde la dejamos es un decir verso 6 las tiendas de los Edomitas ahí ponle Jordania por favor anótenlo las tiendas de los Edomitas se refiere a Jordania y de los Ismaelitas se refiere a todos los árabes recuerdan Arbé Langosta recuerdan revisen las rectas finales anteriores entonces cuando diga Edomitas ahí donde dice Edomitas ponle Jordania donde dice Islamitas Ismaelitas perdón ponle árabes después dice Moab ponle palestinos Moab palestinos los Agarenos eran los hijos de Agar los descendientes de Agar es decir Egipto prácticamente pero puedes ponerle Agar para que tú te acuerdes porque dice Agarenos Agar Egipto cuando diga en el verso 7 cuando dice Gebal ponle Líbano Líbano después Amón y Amalek sabemos que esos de por si son enemigos de Israel los filisteos y los habitantes de Tiro entonces ahí ya tienes Edomitas Jordania Ismaelitas todos los árabes están incluidos ahí las demás naciones Moab ponle palestinos los agarenos los descendientes de Agar Gebal Líbano y Amalek pues prácticamente son descendientes también de Ismael bueno y todos los filisteos de Tiro entonces ellos se están confabulando y claro que lo están haciendo por eso son los tratados de paz que se han visto en las rectas finales anteriores con Emiratos Árabes Unidos con Dubái etcétera la idea es formar 10 naciones después saldrá el cuerno pequeño no falta mucho y arrancará a 3 hace mucho a tiempo nosotros pensábamos que era la comunidad económica europea se acuerdan los que estudiamos la Biblia desde hace tiempo pero no realmente la bestia el Islam y atención porque dentro de 8 días en Roskodes primeramente el Eterno ministraré un tema muy fuerte también recta final 34 en ese momento yo daré el aviso de que tema es entonces tú ya tienes aquí todo esto y bueno la idea es que siempre se han confabulado contra Israel la situación está que ese juicio se está aproximando ahora vamos a recordar otra vez vamos a ir a Isaías por favor en el capítulo 9 y recordemos todo lo que ya está pasando ahorita en Washington voy a hacer un paréntesis pudiera suceder cualquier cosa hermanos puede ser que Donald Trump declare la guerra a Irán para dejarle el paquete a Biden o sea yo no soy partidario de nada más que del Eterno yo predico la palabra del Eterno pero puede ser estrategias políticas y demás pero todo confabulado por la élite mundial entonces en Isaías 9 verso 8 dice así el Adón el Señor envió palabra a Jacob cuando dice Jacob entendemos Israel no se refiere tanto a la casa de Judas sino a Israel y cayó en Israel o sea en Samaria y dice el verso 9 y las habrá todo el pueblo Efraín por ser la tribu más grande recuerden cuando Jacob pone las manos así si recuerden Bereshit en Génesis bendice con la mano derecha a Efraín que era la multitud de naciones y con la mano izquierda a Manashe y hizo la letra Alef el inicio de la historia de Israel dice entonces voy a volver a leer el 9 9-9 y las habrá todo el pueblo Efraín y los moradores de Samaria que con soberbia y con altivez de corazón dicen fíjense con soberbia los ladrillos cayeron pero edificaremos de cantería cortaron los cabraigos pero en su lugar pondremos cedros ahora permitan llevarlos un poquito vamos a manejar bastante la Biblia hoy la de Tanaj en Isaías capítulo 7 vamos a ver el verso 8 y el verso 9 Isaías 7 8 y 9 vayan anotando las citas amados hermanos de todas maneras siendo filmado pero recuerden por favor bajen todo el material rápido rápido todo el material libros audios videos apuntes en idiomas diversos bueno Isaías 7 verso 8 y 9 porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo 75 años antes se avisó el juicio entonces para aquellos que dicen bueno el rey palacio viene anunciando guerra 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 pero no sucede nada lo he anunciado nada más un par de años nada más no 75 años y todo lo que ya está profetizado pueden revisar los audios de Apocalipsis del año 2011 ¿verdad? de los videos también y luego dice el verso 9 y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías si vosotros no creyereis de cierto no permaneceréis ahora vamos a buscar Isaías 46 vamos para allá por favor vamos a Isaías 46 en el verso 12 los espero porque vamos a ver varias citas de la Biblia hoy Isaías 46 en el verso 12 vamos a estar manejando mucho el profeta Isaías después iremos a crónicas a reyes a los salmos etc entonces hoy vamos a ver mucho muchas citas bíblicas Isaías 46 verso 12 oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia cuando ministré el primero y segundo libro de los reyes yo ministré por ejemplo el chisme es justo o es injusto es injusto o sea no se necesita hacer cosas mayores pero el chisme es una cosa mayor es la shonjara lengua viperina lengua de serpiente porque eso es difamación es acabar con el buen nombre de una persona bueno vamos a seguir leyendo en Isaías 9 por favor ahí está la base de todo para que le pongan una hojita entonces Isaías 9 vamos a ver el verso 11 pero Yahweh levantará a los enemigos de Recín contra él y juntará a sus enemigos ahora vamos a ver ahí a Isaías 7 el verso 1 y después vamos a ver el verso 8 Isaías 7 verso 1 dice se aconteció en los días de Acasi hijo de Jotam hijo de Usías rey de Judá que recién rey de Siria y Peca hijo de Remalías rey de Israel subieron contra Jerusalén para combatirla pero no la pudieron tomar ahora explico esto fíjense nada más a donde llegaba la ceguera de los samaritanos de los israelitas de la casa de Israel se juntaron con los enemigos con tal de ir contra Jerusalén la ciudad del gran rey donde Yahweh puso su nombre que es lo que va a pasar en próximos meses ya no creo que tarde ya mucho por todo lo que vamos viendo Israel se está aliando a enemigos y después vendrá un cambio total una traición por eso va a salir el Antimashiah la bestia representando todo el sistema ahora vamos a ver el verso 8 vuelvo a repetir no importa que repitamos citas porque la cabeza de Siris Damasco y la cabeza de Damasco recién y dentro de 65 años perdón Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo 65 entonces ellos se unieron fuerzas con el enemigo es increíble ahora vamos a Isaías 9 en el verso 12 dice así del oriente Isaías 9 12 perfecto del oriente los sirios y los filisteos del poniente y a la boca llena devorarán a Israel por eso quise leer el salmo 83 y explicarles ni con todo eso ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida entonces el eterno dijo ya basta Israel es lo que va a ser el eterno ahora próximamente de ya ahorita Israel está totalmente cegado se confía más en el ejército que en Yahweh Sebaot ahora vamos a ver estas citas segunda de reyes 16 por favor vamos allá a segunda de reyes 16 y vamos a ver el verso 6 segunda de reyes 6 segundo libro de los reyes 16 dice en aquel tiempo segunda de reyes 16 dice en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad pero Edom para Edom perdón y echó de Elad a los hombres de Judá y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy entonces la tierra prometida no se ha cumplido todavía que se pueda vivir en paz por los pecados si en aquel entonces sucedió esto por los mismos pecados del pueblo de Israel vamos a segunda de crónicas adelantito en segunda de crónicas vamos a ver el capítulo 28 por favor vamos para allá segunda de crónicas 28 búsquenlo y en el verso 18 búsquenlo segunda de crónicas 28 18 todo es profecía y ahora con lo que viene uff tremendo segunda de crónicas 28 18 asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la perdón de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Betsemes Ajalón Edeot Soco con sus aldeas Timah también con sus aldeas y Jinso con sus aldeas y habitaban en ellas ¿por qué? por la desobediencia del pueblo Salmo 79 vamos para allá al Salmo 79 por favor amados Ajín Salmo 79 en el verso 7 pero una vez que todo eso suceda el Eterno siempre miren el Eterno actúa así amados hermanos hermanas el Eterno actúa así Ajín Ahayot Israel desobedece y el Eterno se vale de un pueblo pagano para que le dé una paliza al propio pueblo de Israel pero después el Eterno castiga ese pueblo por sus propias maldades entonces Salmo 79 en el verso 7 porque han consumido a Jacob y su morada han asolado nada más vamos a leer ese verso y viene siempre juicio juicio sobre los sobre los pueblos paganos volvemos otra vez al profeta Isaías en este caso al capítulo 5 y en el verso 25 5.25 por favor de Isaías Isaías 5.25 dice por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor su furor sino que todavía su mano está extendida tremendo por eso es la gran tribulación y después la ira vamos otra vez donde estábamos en Isaías 9 por favor y vamos a ver el verso 13 Isaías 9 verso 13 dice así pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Yahweh de los ejércitos quien lo castigaba los asirios no Yahweh a través de los asirios pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Yahweh de los ejércitos el pueblo es duro prefiere la carne el pecado ahora pongan la hojita ahí y vamos a Jeremías por favor vamos a buscar Jeremías en el capítulo 5 vamos a buscar Jeremías 5 en el verso 3 búsquenlo por favor Jeremías 5 3 vayan anotando está siendo filmado de todas maneras y grabado este tema en Jeremías 5 3 dice oh Yahweh no miran tus ojos a la verdad los azotaste y no les dolió los consumiste y no quisieron recibir corrección endurecieron sus rostros más que la piedra no quisieron convertirse tengo 14 años ministrando arrepentimiento seguir al todopoderoso Yahweh Yahshua e Israel me refiero a las naciones que están entre las naciones sigue mencionando nombres de vales entonces para que el eterno quitaría o sea devolvería pureza de labios para que ya no le llamáramos más que por su nombre tengo 14 años de ministrar el Shabbat son poquitos claro pero 14 años intensos yo diría día y noche para guardar el Shabbat guardar las fiestas mencionar su nombre guardar la santidad entrar a los pactos como la circuncisión la prismilá y somos un puñito aunque ya somos miles de miles de miles aún así somos muy poquitos y es que el eterno no se equivoca solamente un remanente será salvo tremendo entonces este verso miren vamos a subrayarlo para que tú les ministres digamos a tus familiares los que quieran oír desde luego ¿verdad? porque pusieron su rostro como piedras endurecieron más en lugar de arrepentirse ahora el libro que más habla del castigo que vendría a la casa de Israel se le quitó el Shabbat se le quitó las fiestas se le dio de comer inmundo etcétera es el libro de Oseas vamos por favor allá vamos al libro de Oseas por favor y va a ser el capítulo 7 y en el verso 10 capítulo 7 verso 10 Oseas 7 verso 10 pero saben que el orgullo va a testificar contra Israel por no hacer caso de estos temas no es mi palabra no es la palabra del doctor Palacios la palabra de Yahweh Oseas 7 verso 10 y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a Yahweh ni lo buscaron con todo esto tremendo es lo que está pasando es lo que yo he vivido en los últimos 14 años ver la gente soberbia que dicen está loco ese como voy a vestir con recato está loco ese como voy a dejar mi negocio en sábado en Shabbat está loco ese Palacios como dice que hay que guardar la santidad si estamos todavía en la carne si estamos todavía en un cuerpo hay que gozar se puede gozar de todo en santidad sin pecar vamos a Isaías en este caso Isaías pero en el capítulo 31 vamos para allá verso 1 Isaías 31 verso 1 es lo que está pasando ahora Israel se está poniendo es que miren antes de que venga la antimachía viene apostasía que los que ya creyeron se echen para atrás no vayas a caer mantente yo estoy orando por todos pero a ti te toca mantener es Isaías 31 en el verso 1 hay de los que desciendan a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al cados de Israel ni buscan a Yahweh y es lo que está sucediendo en Israel eres Israel la tierra de Israel la amada casa de Judá está confiando más en su ejército que en Yahweh por eso viene un aplastamiento ya lo ministré no es la guerra de O'Himago esa sucede después la guerra de O'Himago ahorita viene la tercera guerra mundial O'Himago es cuando la bestia ya esté y quiera hacer frente a Yahshua pero como se le va a ocurrir pero se le va a ocurrir entonces aquí está hablando de puse esta cita para bueno la gente confía en fuerza física en carros en soldados etcétera recuerdan el censo que hizo el rey David por eso va a hacer el examen sobre el segundo libro de Samuel capítulo 24 las consecuencias que tuvo una peste que mató miles de personas vamos otra vez a Isaías 9 que es la base de toda la administración Isaías 9 en el verso 14 y Yahweh cortará de Israel cabeza y cola rama y caña en un mismo día o sea no quedaría nada y no quedó nada llegaron los asirios tomaron violaron a las mujeres mataron a muchos niños y adultos a varones y los demás fueron esparcidos entre las naciones tremendo 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 ahora vamos a buscar Isaías 19 Amado Sahín 19 y vamos a ver el verso 15 Isaías 19 verso 15 dice así Isaías 19 verso 15 y no aprovechará en Egipto cosa que haga la cabeza o la cola la rama o el junco avisa hablando de Egipto pero lo mismo sucedió con Israel no aprovechará nada el eterno puso a Israel según la Torah los cinco libros de Moshe de Moisés como cabeza y no como cola pues ni cabeza ni cola y ahorita viene la gran tribulación vean ustedes a ver tal vez no ha sido claro en el mensaje hoy miren voy a poner esto viene juicio yo no maldigo a nadie estoy bendiciendo a Israel yo soy Israel parte de Israel viene juicio contra la amada casa de Judá y viene juicio contra Israel atención lo que voy a decir y donde está Israel las diez tribus metidas entre las naciones y ya oyeron estos mensajes no nada más las rectas finales hasta la la de ahora treinta y tres sino todos los temas anteriores y no quieren dejar su comodidad de estar en X o Z religión pero por qué palacios dice que yo me vista con recato dicen varias mujeres están loco pues si estoy loco verá porque sigo a Yashua la predicación de la cruz del madero es locura para los que se pierden para nosotros es poder del ojín bendito es el abacados entonces eso es lo que está pasando o sea Israel va a padecer mucho las naciones el Israel que está dentro de las naciones no ha hecho caso porque muchos han dicho si como que bueno yo amo a Israel pero y esto pero no mejor sigo guardando el domingo mejor sigo incircunciso de corazón y de carne mejor sigo comiendo cerdo pero el eterno está haciendo esta llamada desde hace al menos aquí desde hace 14 años bendito es el abacados bueno entonces leímos Isaías 19 15 ahora vamos a Apocalipsis 18 por favor vamos a Apocalipsis 18 recuerda la suma de tu palabra es la verdad dijo el rey David Salmo 119 pero vamos a Apocalipsis 18 en este caso el verso 8 así como el eterno castigó a Israel castigará las dos Babilonias y de eso voy a hablar dentro de ocho días específicamente la Babilona religiosa y la Babilona política la Babilona religiosa está en Apocalipsis 17 la Babilonia religiosa la política está en Apocalipsis 18 entonces en Apocalipsis 18 verso 8 dice por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es el ojín el Adón que la juzga bueno ese tema va a estar pendiente para dentro de ocho días vamos a ver cosas bien fuertes amados ahí en un solo día así como profetizó que en un solo día vamos otra vez a Isaías bendito es el abacados vendría desolación para Samaria para todo Israel así sucedió ahora vamos otra vez a Isaías 9 y vamos a leer el verso 15 dice así Isaías 9 verso 15 el anciano y venerable de rostro es la cabeza y el profeta perdón que enseña mentira es la cola fíjense muy bien lo que está diciendo aquí el anciano y venerable de rostro es la cabeza bueno quitó todo el eterno había ancianos de edad pero eran para pura vergüenza para pura vergüenza en los ancianos según la Torah debe estar la sabiduría cuando dice honra el rostro del anciano banim en hebreo honra el rostro la barba canosa de canas pues blanca del anciano así dice ahí debían de ser ejemplo a seguir bueno pero el anciano y venerable de rostro es la cabeza o sea no sirven para nada el profeta que enseña mentira es la cola y que esto es lo que están diciendo ahorita muchos no no hay que guardar el Shabbat la ley la Torah la ley es para los judíos nosotros somos gentiles la lucha estamos bajo la gracia o la ley o bajo la gracia el mismo pleito de siempre todos todos debemos de estar bajo la gracia de Yahweh a través de su Torah son los mandamientos Juan 14 15 si me amáis guardar mis mandamientos entonces aunque hubiera ancianos para nada cabeza pero para nada y el corto cabeza y cola y los profetas igual entonces que hay que profetizar la verdad que es la verdad yasho quien es la verdad yasho el viene pronto la mitad de la semana 70 entre el año 2021 2022 el mundo está cerrado muchos están diciendo no falta muchísimo tiempo pero que más tiempo quieren ya no hay tiempo quisieran tiempo para sus pecados tiempo para robar dinero estoy refiriendo a los pastores del diablo entonces a ver vamos a ver dice aquí el verso 15 el anciano invenerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola vamos a ver isaías por favor 3 vamos a isaías 3 amados nada más tantito hacia atrás isaías 3 voy a leer del verso 1 al verso 3 isaías 3 del verso 1 al 3 perfecto ya lo tienen muy bien porque aquí que el adón el señor Yahweh de los ejércitos quita de jerusalén y de judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta el adivino y el anciano miren es lo mismo que está profetizado en isaías 9 el capitán de 50 y el hombre de respeto el consejero el artífice excelente y el hábil orador los quita los barre él no quiere sectas de la prosperidad ni payasada del diablo pero vamos a analizar aquí miren vean como dice el verso 1 porque aquí que el adón Yahweh de los ejércitos quita de jerusalén y de judá al sustentador y al fuerte quita pan quita agua y que es eso hambre y eso no va a venir en la tribulación si si verso 2 el valiente y el hombre de guerra lo quita el ejército no va a servir para nada si no se convierta Yahweh el juez y el profeta igual que los adivinos el adivino y el anciano era cabeza pero no servía para nada el capitán de 50 y el hombre de respeto o sea el capitán de 50 se refiere al ejército el hombre de respeto aquel que todos eran venerables ganaban mucho dinero en Samaria haciendo injusticia el consejero el artífice excelente y el hábil orador o sea el que hablaba muy bonito el que daba consejos el que sabía hacer las cosas con las manos fácilmente cualquier cosa no sé cerámica etcétera no sé todo eso es basura si no se tiene a Yahweh ahora vamos a Isaías 28 por favor amados vamos allá a Isaías 28 y vamos a buscar el verso 15 Isaías 28 verso 15 y miren eso es lo que acaba ya está pasando ahorita al firmar la paz con quien no debería ya lo ministré en otra recta final Isaías 28 verso 15 por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos el convenio con el Seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos ahora en este tiempo una vez más desgraciadamente desgraciadamente vamos a Isaías 9 en el verso 16 porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden y es lo que está pasando que tendría que hacer el primer ministro de Israel o el presidente de Israel actualmente estamos a 6 de enero del año 2021 pueblo de Israel temamos a Yahweh para empezar que se mencione su nombre pueblo de Israel temamos a Yahweh y el eterno haría uff maravillas milagros pero desgraciadamente todas las citas que hemos venido leyendo ustedes y yo amados hermanos hermanas es lo que está pasando se está endureciendo más el corazón de Israel pero no nada más los que están allá en la tierra de Israel sino el Israel que está metido entre las naciones oye debes de guardar el Shabbat pero yo amo al Padre Eterno desde hace 50 años pero no lo conoces guardas el domingo guardas la navidad pusiste hasta el árbol pagano ese no lo conoces no es no es el Elohim de Israel a quien tú a quien tú clamas bueno entonces dice aquí pero porque en el 16 es Isaías 9 16 porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden que esperanza verdad ahora vamos a ver Isaías 3 atrásito hermanos por favor vamos a Isaías 3 en el verso 12 Isaías 3 verso 12 dice así los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de el pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos en lugar de enseñarles Torah dicen si a las marchas gay ahora ni marchas gay pueden hacer por el confinamiento pero de todas maneras ahí sigue el pecado está el pecado entonces se enseñorean ah bueno si somos los gobernantes de Israel pero dice pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen en el curso de tus caminos el camino es Yahshua yo soy el camino la verdad y la vida él dice eso y es que es la Torah no hay otra manera vamos otra vez a Isaías 9 en el verso 17 por tanto el Adón el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de perdón ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia o sea compasión porque todos son falsos y malignos y toda boca habla de despropósitos ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida se vuelve a repetir está extendida cuando empiece todo porque ya va a empezar esto es un preludio preámbulo de lo que ya va a pasar entonces tengamos cuidado ahora de este verso vamos por favor a Jeremías 18 vamos para allá Jeremías 18 en el verso 21 Jeremías 18 verso 21 lo tienen perfecto Jeremías 18 verso 21 dice así por tanto entrega a sus hijos a hambre dispersalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra es lo que viene no lo digo yo todo eso está profetizado por Yashua Hamashir ahora vamos a Isaías 27 por favor vamos al profeta Isaías en Isaías 27 en el verso 11 Isaías 27 verso 11 perfecto cuando sus ramas se sequen serán quebradas mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento por tanto su hacedor no tendrá de él compasión ni se compadecerá de él el que lo formó el eclipse del 14 de diciembre del 2020 pasado el eterno empezó a ocultar su rostro el 26 de mayo de este año 2021 la luna de sangre la primera de tres lunas de sangre estos son los últimos avisos hermanos prácticamente seguro que sea el último pesa que transmitamos por favor tomen esto en cuenta todos en santidad los que ya están en los pactos no mires para acá ni para allá porque este será el último pesa en el año 2022 será mucho muy difícil transmitir porque estará ya la bestia reinando a los paganos no a nosotros nuestro rey es Yahshua Mashiach por lo tanto apúrense entrar a todos los pactos rápido rápido el tiempo se está agotando vamos a ver por favor Isaías 10 verso 6 Isaías 10 verso 6 dice así le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de Viera le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles recuerdan cuando le dijo al profeta Jeremías Yahweh le dijo al profeta Jeremías no te cases Jeremías que ha de haber sentido él porque no habrá quien entierre a sus muertos entonces previno a Jeremías ahora atención tú eres salvo en Yahshua o sea si ya cumples todos los mandamientos lógico por la sangre preciosa de Yahshua somos salvos pero él no se le puede decir señor y hacer lo que se le antoje a uno ¿verdad? tenemos que cumplir los mandamientos de él no de Roma no de Egipto no del mundo nada de eso tenemos que guardar sus mandamientos y en mi Biblia y en tu Biblia igual dice Shabbat el séptimo día es el de adoración no dice que el primero y no es el sábado es Shabbat de viernes puesta del sol a sábado puesta del sol el terno viene ya pronto y va a empezar su juicio muy fuerte amados vamos a Mikeas por favor les pido les doy unos segunditos busquen el profeta Mikeas vamos a ver el capítulo 7 el verso 2 Mikeas 7 2 entonces en Samaria era injusticia total ahora como está el mundo pura injusticia pura injusticia el mundo se va a ir estremeciendo más y más viene el rey de reyes melham lehim adon 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 señor de señores yashua hamashiach viene el mundo se va a estremecer con todo en todo y por todo Mikeas 7 2 dice faltó el misericordioso de la tierra o sea el compasivo y ninguno hay recto entre los hombres todos acechan por sangre cada cual arma red a su hermano y es lo que está pasando en el mundo tremendo la misma élite está haciendo que se denuncien unos a otros no puedo hablar más hermanos está haciendo que se denuncien unos a otros o sea hay una una maldad tremenda ahora vamos a Isaías 5 por favor en el verso 25 5 25 vamos a volver a leer esta cita ya la leímos dice por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida sucedió para Samaria y sucedió para Judá cuando fuera destrucción del segundo templo y de toda Jerusalén pero es que se han encontrado ya lo decía yo en una recta final ídolos quemados o sea a ver tenían ídolos casi en cada casa casi en cada casa israelita en Jerusalén tenían ídolos como está ahora el Israel metido entre la idolatría total guardando mandamientos de hombres y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Israel, arrepiéntete Judá, arrepiéntete Falta muy poco tiempo Yo diría prácticamente nada Vamos a Isaías 9, ¿dónde estamos? Vamos a Isaías 9 en el verso 18 Dice así Porque la maldad se encendió como fuego Cardos y espinos devorará Y se encendrá en lo espeso del bosque Y serán alzados como remolinos de humo ¿Y qué es lo que viene? O sea, realmente todo esto viene Vamos a Isaías 10 en el verso 7 Perdón, verso 17 Es Isaías 10, verso 17 Y la luz de Israel será por fuego Y su santo por llama Que abrace y consuma en un día Sus cardos y sus espinos Ahí tienes la respuesta La gloria de su bosque Dice el verso 18 Y de su campo fértil Consumirá totalmente alma y cuerpo Y vendrán a ser como abanderado en derrota Y los árboles que queden en su bosque Serán el número que un niño Los pueda contar No quedó nada Nada Eso es lo que viene hermanos Ahora vamos al profeta Malají Malakías Recuerden Malakías no es un nombre Malají es el nombre original Malají quiere decir Malaj quiere decir ángel Malají quiere decir mi mensajero Nunca se supo el nombre No se sabe el nombre de quien fue este profeta Bueno Entonces Malakías 4.1 Dice así Espero que lo encuentren Y anótenlo amados hermanos Dice así Porque aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará A dicho Yahweh de los ejércitos Y no les dejará ni raíz ni rama ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? Que la tercera parte de los árboles En la gran tribulación Será quemada Eso dice Se va a cumplir Se cumplió en aquel tiempo Recuerden amados hermanos, hermanas Amados preciosos en el eterno Yahshua Amadas preciosas en el eterno Yahshua Los profetas profetizaron para su tiempo Y también para este tiempo Que las cosas que le suceden a un profeta son muy raras Se sienten cosas muy raras Bueno La idea es que ahora Con esa Con la gran tribulación Perdón Que va a arder Serán quemados La tercera parte de los árboles El mundo entero va a estar lleno de humo Muchos morirán Ahogados Perdóneme la expresión así Generalmente ahogados es por agua Pero en este caso permítame esa expresión Por humo Serán asfixiados Es lo correcto Asfixiados Tremendo Y morirán Vamos a Isaías 9 Donde estamos Isaías 9 En el verso 19 Por la ira de Yahweh de los ejércitos Se oscureció la tierra Y será el pueblo como pasto del fuego El hombre no tendrá piedad de su hermano Eso es lo que viene Si de por si ahorita La gente se está traicionando Que no será en esos tiempos Ahora vamos a ver Joel 2 Ya vimos Isaías Tiene que ver aquí Isaías 10 Versos 6 Si quieren nada más Anótenlo Ya lo leímos Pero vamos a Joel Al profeta Joel Todos los profetas Ya están En el canal de Youtube En ese mismo canal Shalom 132 Para que los vayan revisando Vamos a ver Joel Vamos para allá Bendito es el abacados Que nos está avisando Y vamos a buscar El capítulo 2 Y vamos a ver El verso 3 Joel 2, 3 Delante de él Consumirá fuego Tras de él Abrazará llama Son las mismas palabras ¿Se dan cuenta? Como el huerto del Edén Será la tierra delante de él Y detrás de él Como desierto asolado Ni tampoco habrá Quien de él Escape Aquí específicamente El profeta También Lógico Estaba profetizando Para su tiempo Pero viene el día De la ira De Yahweh Ahora vamos a Isaías 1 Por favor En Isaías 1 Vamos a ver El verso 31 Amados Sajim Hermanos 1 31 Y entonces habla De estopa Estopa es una especie De tejido Lleno de gasolina Que arde Rápido Isaías 1 31 Dice Y el fuerte Será como estopa Y lo que hizo Como centella Y ambos serán Encendidos Juntamente O sea Él y sus obras Y no habrá Quien apague O sea No habrá Quien escape Son las mismas Palabras Si se dan cuenta Vamos a Isaías 24 En el verso 6 Isaías 24 En el verso 6 Dice así Isaías 24 Verso 6 Por esta causa La maldición Consumió la tierra Y sus moradores Fueron asolados Por esta causa Fueron consumidos Los habitantes De la tierra Y disminuyeron Los hombres Y es lo que viene Una tercera parte De la humanidad Va a morir No lo digo yo Lo dice Apocalipsis Tomemos muy en cuenta Todo esto Ahora Veamos nuevamente A Miqueas Por favor Vamos para allá Vamos a buscar En el libro de Miqueas En el capítulo 7 Vamos a buscar El verso 2 Otra vez Y el verso 6 Para entenderle mejor Vamos a leer El verso 2 Nuevamente Dice así Faltó el compasivo De la tierra Y ninguno hay recto Entre los hombres Todos acechan por sangre Cada cual arma Reda su armadura Todos estamos Enfocados En lo del bicho Ahorita En lo que está pasando En Estados Unidos El día de hoy 6 de enero Del año 2021 Toque de queda En Washington Etcétera Pero A veces Nos desconectamos Un poquito De las noticias Pero siguen Los asaltos Los secuestros Las violaciones A mujeres Y a niños O sea La muerte En pocas palabras Ahora vamos a ver El verso 6 Porque el hijo Deshonra al padre La hija se levanta Contra la madre La nuera Contra su suegra Y los enemigos Del hombre Son los de su casa ¿Acaso no hay Judíos Vestidos como Yehudín Como judíos Con la bandera De Palestina Ondeándola Que todo eso ¿Quién lo entiende? O sea La idea es que Ellos dicen Bueno es que El Estado de Israel No se pudo haber formado Sino hasta que Venga Mashiach Y entonces ¿Por qué reciben Los dólares Que les dan? Por estudiar Torah Más bien Pura Kabbalah Enseñando Puras mentiras Esoterismo Cosas raras En lugar de Administrar la santidad De Yahweh Bendito es su nombre Pensando por el nombre De Yahweh Vamos a Isaías 9 ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Más bien Isaías 9 En el verso 20 Cada uno Hortará Perdón Cada ¿Dónde estábamos? ¿Qué sal? ¿Qué sal? Uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre Y comerá a la izquierda y no se saciará Cada cual comerá la carne de su brazo Tremendo, ¿qué es esto? Vamos a Isaías 8, atrasito En el verso 21 y 22 8, 21 y 22 Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecieran a su rey Y a su elojín, imagínense Levantando el rostro en alto Y mirarán a la tierra y aquí tribulación Sobre haya tribulación Y tinieblas Ya fueron los cuatro eclipses penumbrales Todo eso ya está ministrado Oscuridad y angustia, la angustia de Yaacov Y serán sumidos en las tinieblas Por no querer estar en la luz de Yahshua Tan simplemente por eso Vamos a Isaías 49, por favor Vamos a Isaías 49 Vamos para allá, Isaías 49 Y vamos a ver el verso 26 Isaías 49, verso 26 Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes Y con su sangre serán embriagados como con vino Y conocerá todo hombre Que yo, Yahweh, aleluya Soy el Mashiach Soy salvador tuyo y redentor tuyo El fuerte de Yaacov Es decir que viene Ya hubo tribulación Antes ha habido mucha tribulación Y el eterno ha tratado con los pueblos Que han maltratado a Israel Viene juicio contra Israel Y el eterno tratará contra los pueblos Que se metan contra Israel Ya lo vimos en el Salmo 83, verso 6 Terminamos con esto Esta cita de Isaías 9, 21 Dice así Manasés A Efraín Y Efraín a Manasés Y ambos contra Judá Ni con todo esto ha cesado su horror Sino que todavía su mano está extendida Es decir que el pleito entre las tribus Sigue Ahorita hay una división Más que nunca en Israel En la tierra de Israel Judíos ortodoxos Asgenasí Sefaradí Esto Ultraautodoxos Y Religiones que no sirven para nada Isaías 5, 25 Vamos a ver Isaías 5, 25 Dice así Perdón Isaías 5, 25 Dice Por esta causa se encendió el furor de Yahweh Contra su pueblo Y extendió contra él su mano Y le hirió y se estremecieron los montes Y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles Con todo esto no ha cesado su furor Sino que todavía su mano está extendida Conclusión Esta recta final 33 Lo que quiero explicar En unas palabras es Uno El pueblo de Israel Ha firmado la paz Con quien no debía de firmar la paz Dos La casa de Israel No entiende todavía Y los que dizque entendieron Apostataron ya Haciendo la shonjará y chismes Y cuanta difamación se les ocurrió Tres El orgullo De ambas casas La casa de Judá Orgullosa Ahora mismo Confiando más en su ejército La casa de Israel Metida entre las naciones No queriendo No queriendo reconocer Que Yahweh es el Todopoderoso No queriendo reconocer Que Yahweh es nuestro Hacededor Y que hay que guardar los mandamientos De Éxodo 20 Entre ellos El cuarto mandamiento El Shabbat Hay un video que le titule De vida o muerte Y es que quitaron el Shabbat Y pusieron el domingo Entonces Tanto Judá Confiando en el ejército Que tienen Que es un ejército Muy poderoso Pero No más poderoso Que Yahweh Lógico Y la casa de Israel Metida entre las naciones Y no queriendo entender Por orgullo Que hay que guardar el Shabbat Que hay que guardar la santidad Que hay que circuncidarse En el corazón Y en la carne Que hay que cumplir Los mandamientos La Kedushah La santidad A Yahweh Y esta recta final 33 Entonces Va a servir de plataforma Para que yo pueda compartir Esas otras rectas finales Como la de entre ocho días Primeramente el Eterno En Rosjodes Recta final 34 Y podamos entender Mejor ¿Por qué crees Que tus familiares No han querido entender Que tienen que guardar el Shabbat? Por orgullo La soberbia de Efraín ¿Por qué crees Que no quisieron dejar su Navidad? Por orgullo La cegadez de las autoridades Etcétera Los ancianos Cabeza Los profetas Cola Y de todas maneras cortados O sea falsos profetas Gente que está diciendo Ahora mismo Que No puedo decir varias cosas Por seguridad Me refiero Que muchas cosas Ya las están vetando De internet Entonces queremos Persever este video Así Pero la idea es Despierta Israel Despierta Y son los últimos avisos Y repito Prácticamente posible Este próximo Pesach Dentro de tres meses Será el último Pesach De transmisión El Eterno De eso quiero hacer un resumen Para dentro de ocho días Ya lo tengo acá Porque el Eterno Ha ido A ver Quiero adelantarles esto Pesach 2020 Ya no fue en vivo Yo les dije Que vieran un video O sea El Eterno Empezó a retirar Al Rohe Palacios O sea Hace mucho tiempo Yo tuve una visión Aquí mismo En el altar Te seré quitado Y ya lo empezó A cumplir el Eterno Ya va la primer parte Ahora viene la segunda parte Pero de todas maneras Eso es para profecía Vamos a Les quiero comentar Varias cosas Dentro de ocho días Vienen otras cosas Que van a estremecer el mundo Ahorita hay que estar pendiente Hoy es 6 de enero 2021 Gregoriano Que va a suceder En Estados Unidos Que va a suceder Con Irán Para los próximos días Y o Semanas Y o Cuando muchos meses Y recuerden Si 65 años antes Se Se anunció La profecía Para la destrucción De Samaria Un par de años Que es Prácticamente nada Que el Eterno Les bendiga Amado Sahin Y escucha a Israel Adonai Yahweh Uno es Guarda el Shabbat Guarda las fiestas Guarda la santidad Entra a todos los pactos Hazte vila Bautizo en agua En el nombre de Yahshua Mashiach Rompe maldiciones Arrepiéntete Y sálvate Hasta Shabbat Shalom Ahim Que el Eterno Les bendiga Y les guarde Leitraot Hasta pronto